Hola, bienvenidos al sexto episodio dedicado a la visita de la exposición de CaixaForum sobre el cómic. No olvidéis suscribiros a mi canal La Piscina Comics para ver próximas entregas. En este super episodio veremos los grandes clásicos de la escuela franco-belga de humor, con los maestros Frankin, Peugeot, Tillyé y no os perdáis el final, con cuatro bellísimos originales de Asterix de Gostini y Udersault. Adelante. Asterix de Gostini y Udersault. Gastón el Gafel. De Francois. ¿Cuál es la historia? ¿Está en un atasco? Sí, es un atasco. En donde vemos a todos los personajes. Él suba al techo para ver qué es lo que está pasando. Detrás está su amigo, que está torturado, como siempre. El compañero se pone a pegar saltos y de repente se le rompe el techo, se cae encima, se cae dentro del coche. Aplasta, amigo. Ya, finalmente, se desarasca el tema, ¿no? Ya van mejor. Pero se pone a llover y como hay un agujero en el techo, pues claro que dura. Normalmente. Cogen una pulmonía. Mira esta última viñeta de la lluvia, cómo está dibujada esa casa, que solo con tinta ya está medio difuminada. Esto es lo que le enseñaron a Ibáñez en un momento dado, que tenía que fijarse en esto para hacer muchos árboles de Mortabelo. La gran influencia plena de Ibáñez había sido Vázquez. Había desarrollado todo un estilo durante años. Hasta que de repente se dijeron, no, no. Hay que hacer el tipo de álbum francés con más detalle, con más trabajo, etc. Y le enseñaron esto. Por ejemplo, aquí vemos mucho, nos recordará muchas cosas a Mortabelo. Directamente las manos, ¿no? Esas manos. Y bueno, este directamente lo fusiló cuando hizo el botón de Sacarino. Es el mismo. Este es el botón de Sacarino con el pelo corto. Y con el traje de Spiro. Lo fusiló directamente, pero exactamente con el traje de Spiro. Pero aquí estamos con el original. Joder. Además, esta página que es muy densa, que recuerda más a las de las ideas negras. Sí, las ideas negras. Son historias más oscuras y más... Está dibujado todas esas nubes de humo. La firma de Frankin. Se le ocurrió la idea de que su firma creara un personaje. Que su firma fuera un personaje. Entonces aquí, como ha contado la historia de la lluvia, ¿no? De que está lloviendo. Pues su firma tiene patitas y lleva un paraguas. Es una cosa que luego Ibáñez con Mortabelo haría lo mismo. Porque Ibáñez se ha inspirado mucho de Frankin. La firma de Ibáñez, hay un momento en el que empieza a ponerle patitas también. Pero aquí lo vemos ya aquí en Frankin. Cuando te gustaba el dibujo y veías esto, flipabas. Nos pasa un poco como cuando vimos los primeros dibujos de Súper López. Que tenían ese nivel también de detalles. En el que no solamente había dibujado bien el personaje principal, sino que todo estaba bien dibujado. O sea, que si hay que dibujar un camión lleno de basura y de cacharros, están todos dibujados. Mira, mira lo que lleva ese ahí. Lleva una guillotina. Es que hay detalles en todo. Como Uderzo, cuando dibuja a Asterix, todo está bien, igual dibujado. Mira estos personajes. ¿Qué más nos da? Están perfectamente dibujados todos para que puedas recorrer tu mirada por toda la viñeta. Y que todos los detalles tengan gracia. A mí me flipa, me flipa. Mira, mira, mira este tío. Está enamorado, subido de su camión. Y está aprovechando el atasco para acordarse de su amor. Y este probablemente sea una autocaricatura de sí mismo. Subido en el coche. A ver si tenemos una de Gastón, ¿por qué no tener dos? Páginas. Y aquí es, bueno, este es puro slapstick, ¿no? Se arrastra la cuerda y va creando el caos en la playa. Porque no se ve la cometa en ningún momento. No se ve la cometa en ningún momento. Hasta que al final, después de que ha liado la de Dios... Entendemos que es una cometa. Entendemos que es una cometa, pero que se ha enganchado una violeta. Porque es un gafé. No entendemos que es lo que le pasa aquí. Que se ve arrastrado y dice, pero bueno, ¿quién le está arrastrando, no? Y finalmente va... ¡Guau! Este es alucinante. Y finalmente, mira aquí, mira al niño. Y este, este, este del helado. Y al final aparece explicando y por supuesto viene la turba que le va a matar por lo que ha hecho. Y luego mira, vamos a ver, ¿qué hay aquí detrás? Están estos dos que se quiere llevar a la chica para mojarla. ¡No! La mujer está cosiendo. ¡Guau! Es increíble. Bueno, esto es otro de los grandes, ¿eh? Esto es otro de los grandes. Está aquí como, bueno, vamos a ponerle... No le vamos a dar un lugar especial como a Tintín, pero vamos. Esta parte de la exposición donde está la instalación de Asterix, esta parte sería la de... la que correspondería a la otra escuela. Bueno, es que hay mezcla de todo. Mira, a ver, vamos a ver. Las dos publicaciones belgas más famosas y rivales eran la revista Tintín, en Bruselas, y la revista Spiru, en Marcinel, que es el pueblo donde estaba la editorial Dupuy. Entonces, estas dos revistas, Tintín y Spiru, crearon las dos grandes escuelas del cómic belga. Y también el estilo de dibujo pues era un poco distinto. Por simplificarlo mucho, en la de Bruselas, la de Tintín, predominaba la línea recta, los ángulos, y en la escuela de Marcinel, la curva y el círculo. Por ejemplo, en Spiru de Franquin, que es de la escuela de Marcinel, aquí lo que vemos es una portada, pues vemos que tiende más a redondear, a usar más el círculo, y en la escuela de Tintín, tienden a usar más la recta, a estar todo como más encajadito. Eso lo vemos también en los dibujos de Edgar Pierre Jacobs, lo vemos también en las historias de Bacon Mortimer, lo vemos en Alix de Jack Martin, todo en la escuela de Bruselas. Aunque estés pensando en la cabeza redonda de Tintín, que es como redondita, en realidad todo alrededor, todo lo que construían las habitaciones, los muebles, todo es como más anguloso, todo está como muy colocadito, todo está como muy encerrado. Pero luego te vas a Franquin y encuentras que el mundo es más redondito, más sensual, que funciona mucho mejor para el humor, para el slapstick, para los golpes, para las bromas, etc. Bueno, esta portada, esta es la de... Hay un bebé en champiñal, me parece que se llama... que es la última aventura de Spiru que dibuja Franquin. Ocurre un poco con las portadas de Spiru, pues son estilo de las de Tintín, es decir, con el mismo estilo con el que va a dibujar el interior, las páginas del álbum, pues hace una portada, como por ejemplo esta que tenemos aquí, que es una portada que aquí aparece como papel de calco, por tanto yo entiendo que es tinta sobre este papel de calco. Normalmente el fondo estaba coloreado separado, y entonces de la página en tinta se sacaba un acetato y al colocarla encima del fondo coloreado es cuando se sacaba luego ya la foto para la portada. Pero aquí no indica que esto sea una reproducción, parece como una original, que a lo mejor se puede ver en las tintas, ¿no? En el negro siempre se ve. Yo creo... Sí, sí, es original, mira. Si te vas aquí abajo, se ve. ¿No ves las manchas de la tinta de negro? ¿No ves como distintos tonos de negro? Eso solamente puede ser si es original. Claro, si no es homogéneo. Porque si no sería una mancha completamente opaca por igual. O sea que estamos ante un original de Frank King pintado nada menos que en papel de calco. Toma ya. Espiru es un personaje que lo empieza a dibujar Gigi. Entonces Frank King empezó a trabajar muy joven y empezó a continuar las aventuras de Espiru. Pero fue el que llevó a Espiru a las cotas máximas e inventa este personaje que es el Marsupilami. El Marsupilami. No sé por si... Sí, francés. Es una cosa muy frustrante. Cuando además estás acostumbrado a decir toda la vida Frank King que de repente oigas a decir a alguien Ah, Frank King? No. Franco. Es Franco. Sí. Sí, este es otro de los grandes. Tilier. Sí. Maurice Tilier. ¿Qué es? Gil Pupila. Gil Pupila. Se llamaba aquí en España. Gil Jordan. Y bueno, es clásico, 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 cómic franco-belga. Fíjate cómo está contado. Es que esta página es maravillosa solo de verla de lejos. Lo que son los ritmos de las sombras. Sabes perfectamente qué ocurre durante la noche. Y es en blanco y negro. Que se entiende. Porque luego todos estos álbumes como saben que los van a colorear pues saben que perfectamente van a poner ahí un cielo con un azul muy oscuro. Probablemente todo esté coloreado con una especie de azul oscuro. Toda la escena. Pero mira qué bonito como luego ya aquí nos meten la sombra. Esta me recuerda a Tardí. Me recuerda a las de Tardí. Me recuerda a las de Néstor Burma. Pero fíjate, este muelle no lo verías en Tintín. Con ese escorzo, esos ángulos, ese juego de figuras en pequeño negro. No lo verías en Tintín. No, no, no. Porque es confuso con respecto al estilo de Hergé, que es todo muy claro, muy definido. Aquí hay que trabajar más para ver lo que está pasando. Esta es preciosa también. Sí, esta es muy bonita. Bueno, estos coches, es que tú puedes quedar mirándolo. Fíjate que esta viñeta que solamente es el coche que llega. A mí una cosa que me gusta mucho de este estilo es que se ve perfectamente de dónde son, ¿no? O sea, ese gesto... Este. ¿Verdad? Sí. Esas caras también pasan en Espirú. Y este. Que tienen caras que son franceses o belgas o... Silencio. Pero bueno, hay que hablar de otro gigante que espelló. Jo. Y vamos a ver qué tal dos páginas de los Pitufos y qué tal si es de la Pitufina. De las tiras. Sí, de la Pitufina. Porque esta debe ser de la famosa historia donde el origen de la Pitufina. ¿A qué es? Seguro. Esa es. La Pitufina. Esta viñeta puede ser la portada de la Pitufina. Sí. O sea, que este momento de las famosas flores con la Pitufina es totalmente clásico, icónico de los Pitufos. Además, este personaje que les vuelva locos todos, ¿no? Claro, lo difícil era hacer que todos los Pitufos, que son todos iguales, crear personajes que tengan distintas personalidades, ¿no? Entonces tenía que hacer que, pues, con pocas características como las gafas o este, el Pitufo, el Pitufo gruñón, el Pitufo bromista que lleva el regalo siempre que explota, el Pitufo músico... Lo que tú comentabas, lo difícil que es dibujar a los Pitufos, ¿no? También. Sí, que siempre sean los Pitufos, que no... Mira, mira, mira esta viñeta. La Pitufina, que es como fea y nadie le hace caso. Llega al poblado, nadie le hace caso y el papá Pitufo o el gran Pitufo la transformaron en este personajillo rubio y con un vestido... Con tacones. Con tacones y todo así maravilloso. Entonces ya, bueno, están todos locos. Vemos de nuevo otra vez el tema repetirse en la colección de Bernard Maé de un mundo masculino sucumbiendo a la belleza y al poder femenino sin límites. Sí, todos se vuelven idiotas. Porque todos... Bueno, bueno, esta viñeta... ¿Qué te parece? Guau. Donde están todos intentando atraerla a su... Sí, pero detrás están peleando, uno se ha desmayado, al Pitufo músico se le ha roto la... Hasta el intelectual que decide que... Que no tiene tiempo para eso. Que no tiene tiempo para el papá Pitufo y sus pitufadas. Lo bonito de esta página es como... De nuevo es el estilo, ese Franco Velga de línea clara, tan elegante, donde prácticamente no hay ningún rayado. Todos tienen la misma línea, pero qué bonito es el... Qué claro y qué fácil de entenderlo es todo. Qué curioso. No hay... Hay muy poco movimiento, si te das cuenta, ¿no? Los personajes todos están del mismo tamaño. Llega aquí el Pitufo, se encuentra con la Pitufina, los mantiene todos en el mismo tamaño de... A lo largo de... Es decir, a lo largo del estudio de las viñetas. Y aquí igual, en la segunda página, ocurre lo mismo. Y aquí, bueno, este encuentro... Increíble. Pero igual, las... Las páginas son perfectas, ¿no? O sea, igual, pasa lo mismo que... Al Pitufo Listo, al Pitufo Gafotas, que también viene con el mismo ramo de flores. Que probablemente haya una cola aquí, todos intentando llevarle flores a... Y otra de las firmas míticas para mí, que es la de Peugeot. Sí. Hablando de firmas míticas, que habría que hacer solamente un recorrido por firmas míticas del cómic. ¡Guau! No podemos... Esto no lo hemos visto. Una portada justo de lo que te comentaba. Este era el álbum que yo más leía de pequeño. ¡Ah! Y que me alucinaba. ¡Claro! Me alucinaba, miraba una y otra vez... ¿Qué álbum es? El caldero. Ahí está. El caldero de oro. El caldero de oro, sí. Y decía... ¿Cómo artes en eso? Esta es una portada... Pero es una portada... No es la portada del álbum. Es la portada de Pilot. De la revista Pilot, número 480. Pero mira qué portadas, eh. Estamos hablando del dominio perfecto que tiene el verzo del dibujo. Pero mira... Mira cómo... Eso me encanta. Cómo aplica ahí el guas. Sin más. Que le está quemando el sol al... Al abeto. Sí, por un lado le quema y por otro lado está encima. Cómo resuelve de esa forma tan... Mira, mira esas raíces. El detalle que tienen. Sí, yo me acuerdo que de pequeño alucinaba con el caldero. Porque se veía que estaba hecho a mano el caldero. Sí, sí. No era un caldero homogéneo. Los brillos del caldero. Los brillos del maestro martillador o forjador. Lo que sea. Y es el final de la historia que regresan después de no haber conseguido recuperar el dinero. Porque es una historia que el personaje principal ha perdido su dinero en la aldea. El malo de la historia. Ha perdido el dinero. Y culpa a ellos de que no estuvieron vigilando el caldero por la noche. Y entonces tienen que salir todas las aventuras que intentan recuperar el dinero. Pues haciendo todo tipo de trabajos absurdos y montones de aventuras. Y regresan sin haberlo recuperado. Para luego sólo descubrir que había sido una trampa. Y que el tipo se había robado a sí mismo para que estos le trajeran de nuevo el dinero. Entonces, bueno, claramente acaban a tortas. Y vuelven tristes. Vuelven tristes la cara de tristeza de los dos. Sí. Y Derfix siempre feliz. A Derfix le da igual. Y Derfix no sabe muy bien qué está pasando. Le da igual. Es que a él le da igual eso. Pero este hombre... Estos ojitos. Y el pucherito de Asterix. Sí. Eso sí. Contra y llorar. Esto es como muchas de las portadas que vemos aquí de los cómics franco-belgas, que están hechas con Watch. Que está todo perfecto. Mira las raíces. Cada uno de esos arbolitos. Cómo ha construido esa línea de sombras por capas. Ahora todo esto ya se pinta por ordenador. Y ya hay algo que se pierde. Mira lo bonito de ver estos originales que están hechos a mano. Por eso valen tanto ahora ya. También aparte. Es un problema ahora con los artistas cuando trabajan en digital. Es que ya no tienen originales. Los originales están en el ordenador. No existe el original realmente. Mira a Bélix. Cómo ha tenido que usar ese mismo color. Y ahí ves cómo se ha dejado un poquito. Tengo que raspar aquí un poco. Tengo que raspar un poquito porque probablemente se le ha metido en el negro. Esos pies, ¿no? Con el dedo gordo saliendo. Date la vuelta. Porque mira lo que tenemos aquí. Vamos a contar. Tenemos una, dos, tres, cuatro páginas de Asterix. Y además de las mega míticas. O sea, si tienes que escoger una página, ¿por qué no coger una en la que se toma la poción mágica? ¿Qué te parece? Vamos a elegir. Entonces dices, vamos a coger una. Pues la que están persiguiendo los romanos con Panoramix se toma la poción. ¿Eh? Esto puede ser el póster de Asterix. Y ya lleva Idefix y Obélix. Y ahora, a reventar romanos. Reventando romanos. Mira la felicidad de Panoramix. Me encanta. Reventando la línea de romanos donde, como puedes observar, no saben ni lo que vienen. Este sí se ha dado cuenta, pero los demás están como, ¿qué? ¿Qué está pasando detrás? Wow, y esta última viñeta ya. Y encima, bueno, pues firmado por Uderzo para más remate. O sea, es lo que podríamos llamar una página perfecta. Esta página es de la cizaña. Wow. Ostras. ¿Te acuerdas de la puerta de la cizaña? Que es todo de color verde. Y que están todos peleándose. Sí. Y se están odiándose, todos gritándose. La cizaña es este tipo, ¿no? Sí. Es este horrible. Es el tipo horrible asqueroso que provoca. Que consigue que todo el mundo se odie. Sí, provoca cizaña, ¿no? Sí, sí, sí. Que tiene esa capacidad. Y por eso le contratan los romanos para... Y le llaman al pueblo de Astérix para que provoque cizaña y se odien entre ellos. Es que ideas. Son ideas increíbles. Bueno, toda la etapa de Gosciní son... Es alucinante hasta, hasta el final, ¿no? Hasta Astérix y Bélgica y la de Obelix y compañía. Dos de los genios del cómic francés y universal. Los dibujantes que están ahora haciendo las nuevas versiones de Astérix, que no quieren dibujar iDefix porque dicen que es muy mono y que igual ya no lo van a dibujar más. Aquí le sacan mucho partido al perrito, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí. No pasa nada. No, además es... No sé, está ahí, está ahí, está ahí. Bueno, si ves algún fallo me lo dices, ¿eh? No, yo no veo fallo. O sea, parece... No veo fallos. No, parece una fotocopia. Parece una fotocopia. Parece una fotocopia. Parece una fotocopia. El problema con... Bueno, el problema no. No es ningún problema. Pero que como nos gusta ver fallos, para comentarlos, pero no hay ninguno... O sea, mira... Que no hay ni una corrección. Pero es que además el tamaño es un tamaño grande, ¿no? Pero da la sensación de que para el nivel de detalle que tiene no lo es tan grande. Mira el nivel que tiene de detalle todos los elementos que hay aquí. Mira los zapatos. Y... 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 Y todo eso. Y toda la... Y... Y todos los árboles. ¡Ah! Es increíble. Ahí mira los romanos, o sea, del fondo. No hay ningún fallo, ninguna... Nada, no ha borrado nada. No hay ninguna mancha de... De pintura blanca. Parece que no hay ninguna duda en ningún momento. No. O sea, esto... No, no, no hay ninguna. Lo pienso cómo va a quedar y va a quedar así. Sí, y lo hace. Pero, ¿qué dices? Bueno, a lo mejor es en esta página... No, no, ¿qué va? ¿Qué va? Si te coges las páginas abocetadas al lápiz de Uderzo o de Asterix, y es que están acabadas ya. Están acabadas. Es que ahí lo va dibujando y lo va haciendo perfecto. Le va saliendo perfecto. Fíjate, como hay todavía más detalle, deja los fondos con una plumilla muy finita, muy finita, muy finita. Pero fíjate que... Mira que los fondos... Mira esos árboles con una plumilla tan finita. Hablábamos de los fondos el otro día, de Tintín y de... Se parecen, ¿eh? Sí. También porque es la línea igual, se parecen. Sí, porque utiliza una línea igual para los fondos. Exacto. Pero hace una cosa distinta, y es que sí, está buscando mucho detalle, porque cuanto más detalle pongas, más realista, entre comillas, es el mundo que estás creando. Vázquez, cuando saca U al campo, le da igual. Es una broma. Es que son chistes. No orientes a crear un mundo. Esto es una historia larga. Pero aquí hay una historia, hay un mundo que crear. Cuando a Ibáñez le dicen que haga un álbum tipo franco-belga, y se inspira claramente en Spirou y en Frankin, y hace el Sulfato Atómico, famoso Sulfato Atómico, del primer álbum de Mortadero, largo. El estilo de Ibáñez es alucinante. O sea, este álbum tiene la calidad de los álbumes franco-belgas. Pero claro, cuando tarda tanto, le dice, mira. Vuelve al otro. Vuelve al otro. Vuelve al otro. Vuelve al otro. Es así. Vuelve al otro. Vuelve al otro. Vuelve al otro. y eso es lo que voy a decir, lo bonito de una página esta, que es una de las cosas que hemos visto en la exposición en varios sitios, la dificultad que hay en separar el primer plano de personajes con fondos muy detallados y que hemos visto varias maneras de hacerlo y varias técnicas y varios instrundos, pero fíjate aquí Uderzo como utiliza una línea muy finita, pero como utiliza el pincel para marcar a los personajes, pero no hace como en Little Nemo que los marca todos igual, sino que va creando grosores a lo largo del dibujo en determinados sitios y entonces eso le da una sensualidad al entintado que a mí me parece precioso, o sea es todo redondito, gordito, gozoso. La calidad que tiene esto a nivel también narrativo, primera, o sea como está contado claramente sabemos lo que está pasando, pero mira la siguiente viñeta, no da tiempo ni a pensar, o sea ya está. Mira, mira, mira Astérix con los dos puños. Si claro, me encanta, no lo tiene tan claro. Bueno, esta es una página de Astérix legionario del año 66. Lo mismo. Con Falvala, ¿no? Es cuatro años antes, igual, perfecto. El personaje favorito de mi hija, Falvala, o Falvala, como digamos que a veces no sabes muy bien decir las cosas. Pues es Astérix. Para nosotros es Astérix. Astérix. Y mira, esta es una página anterior y el dibujo es diferente. Mira la nariz, que es diferente a la de aquí. Este es del año 70 y esta es del año 64. Todavía está evolucionando el dibujo. Este momento, este momento, por aquí pasa nuestro amigo Oelix. Y dice, ¿dónde vas? Ven aquí un momento. Que te vamos a presentar. Mira la cara de... Es increíble. Podríamos hacer una relación con las anteriores que hemos visto. Flash siendo drogado por la reina Azura. A todos les ocurre lo mismo. Pero una belleza y... La de Betty Bob, que habíamos visto antes, ¿no? Sí, igual, igual. Claramente Bernard tiene una preelección por este tipo de páginas. Mira, mira, mira. Mira cómo se queda. No puede reaccionar. Dice, saluda, dile adiós. Y le dice... ¿Qué? ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Sí que hay como un idiota. ¡Buah! ¡Qué página, tío! Increíble. Bueno, y ahora vamos a, para mí, el álbum mítico de Asterix, por excelencia para mí, que es Asterix y Cleopatra, que yo creo que es de los álbumes mejor dibujados de la historia del cómic. No tiene Cleopatra. Bueno, nada, pero no importa. ¿Qué tal si escogemos la famosa escena del encuentro con los piratas? Aquí van, mira, la lluvia y tal, y están ahí en el barco y de repente, aquí hay en la mejor viñeta, que ve Obelix. ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! Al otro lado, ¡Noooooo! ¡Son ellos! ¿Qué ocurre? Decide... ¡Hundir su propio barco! Antes de que les ataquen. Y, por supuesto, la reacción de Obelix es traidores, traidores. ¡A ver, mira qué bonita está! ¡Qué bonita esta página! Esta nos lleva a... ¡Buah! Esto te lleva a la infancia, al momento en el que liamos este TVO de Cleopatra y de Asterix. Pero falta una cosa, ¿no? Bueno, ¿qué va a faltar? A ver, ¿qué falta, qué falta? No, falta una cosa, Asterix, ¿no? ¿Qué falta? Una cenita final con... Ah, bueno, es verdad. Tenemos el momento en que se toman la poción mágica, el momento de Falvara y la tontúnez de Obelix, un encuentro con los piratas... Y... la página final de su aventura... Que también, ¿no? Sí. Tienes que elegir... Esta es de Astrid Gladiator, otro álbum mítico, sí. ¡Jo! Que, claro, llegan de su aventura... Llegan de su aventura, se bajan del barco... ¿Y esta tiene trama? O es... es que no sé, no lo veo bien... O es una aguada... No, no, no. Hay un gris, ¿no? Sí. Sí. Está en un tono gris... Pero probablemente, a lo mejor... Y si es simplemente de que ha habido la piscina, no está borrando... No, pues... no sé, ¿eh? Ah, no, es verdad. Hay una especie como de mancha blanca, bueno, y tú te hayas dispuesto a buscar algo por buscar, ¿no? No, no, no. Es que me llama la atención porque todo es muy blanco. Blanco y negro. Y esto, de repente, he encontrado ahí el gris este. Estos míticos, o sea, el banquete final. Con... pues... Sola Centurix amordazado. Pero que era lo... vamos, era lo primero que buscaba siempre. Lo primero... ¿Cómo estará Sola Centurix? Claro. Porque a veces está... A veces está colgado en un árbol. A veces está... Y en este caso, pues está en su... está en una casa, bueno... Amordazado. Amordazado. Sí. Es lo que pasa a los músicos, ¿no? Que... Que hay que amordazarlos. Son muy pesados. Sí, pero es que... Hace un momento estaba oliendo unas flores. Uy, qué bello es volver. Sí, es lo mejor. Es purosadísimo. Y todos son muy amigos. Es purosadísimo. Mira la postura de Elix. No te la pierdas. Es como una especie de canica gigante que va... Que va... Está... Está pensando ya en qué se va a poner... Es maravilloso. En qué le van a poner un jabalí entero. Vamos a ver si... Y aquí estará, ¿no? Sí, miraré, miraré, miraré. Ahí está. Aquí viene. ¡Por fin! Ven aquí, papi. Eso es. Era muy divertido. Era muy divertido, sí. Creo que claramente hay que elegir entre las asteris. Porque es como que... Es lo que está pidiendo. Entonces tenemos cuatro asteris y hay que elegir. Eh... Bueno, a ver, ¿cuál? Esa. Pues mira, como sé que esta es la que tú quieres... No lo sabes. Yo no he dicho nada todavía. Estás subiendo cosas que no... No sabes. Joder, es que es muy difícil porque... Ahí hay barcos, hay mucho mar. Y hay barcos ahí. Los piratas... Me la vas a quitar. Nooo. Pero luego también está esa... Que están cenando todos, que es de lo que más me acuerdo al pequeño. Yo ya voy a escoger, como tú no decides. La de Marcia. La de Cleopatra. La de Cleopatra. Me quedo con la de Cleopatra porque es el álbum... Es que Miral Mar, Miral Mar. Miral Mar. Es el álbum que marca mi infancia de asteris. Lo habré leído y he releído 200.000 veces. Es que Miral Mar, Miral Mar. Mira aquí está el mar calmo. Y es que es tan bonito, tan bonito. El mar calmo así con esas pinceladitas y nada. Y el reflejo así de la luna. Tú hemos dicho que... Mira aquí el mar. Hemos dicho que está esta viñeta fantástica. Hemos dicho que está esta viñeta de aquí. Pero es que yo me quedo con esta viñeta. La felicidad de Felix cuando ve que se acercan unos tiratas. Y la respuesta. Mira. Donde sale el casco. Lo siento. Esta me llevo esta. Y tú también. Entonces. Vamos a tener que... No, no. Yo de esta te la dejo, tío. No nos peleemos todo el rato. Me quedo esta primera. Wow. Es que esa, tío. Claro. Esa que se está tomando la poción mágica Asterix. Es que además... Y arrasando con todos los romanos. Está toda Asterix ahí metido. Bueno. Bueno. Cualquiera de las cuatro. Cualquiera de las cuatro. O si me dan... Si me dan una esquinita. Este... Me quedo con este... Con el 3B este aquí escrito también. Se me dan. Me quedo. No os perdáis el próximo episodio donde finalizamos la visita de la Escuela Franco-Belga por todo lo alto con dos maestros del estilo realista de aventuras. Gigi y su Jerry Spring y Jean Giraud y su obra cumbre, Blueberry.